Una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda y el pollo el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía quería hacerle caer y le decía preguntarle si estaba vivo o estaba muerto si estaba muerto le enseñaba el pollo vivo pero si estaba vivo perdón si estaba muerto decía que estaba muerto el niño el profesor le entrega el niño le entregaba vivo pero si decía que está muerto este no sabía qué hacer el niño estaba con esa trampa para ser el maestro y le pregunta el niño maestro dígame el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto el maestro luego de reflexionar le dice hijo está muerto yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos los niños algunos travesos como siempre esas travesuras son sanos los jóvenes y otorrecía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto al maestro y Gracias por ver el video.